Ya tu le mandaste un saludo a Dilan, a tu primo Dilan, eh, ya tu le mandaste un beso a tu primo Dilan, tu procura, ve dile primo, cuando vas a ir a la piscina a la gente conmigo tu primo Dilan te está mirando, y para que sepas, tu primo Dilan, para que lo sepas, tu primo Dilan es karateka, yo lo vi en una foto, y ese si se faja con cualquier cosa, deberías aprender con él, porque tú como German Scherper deberías aprender con Dilan, te digan ese si, y se faja con cualquier cosa, ese si y no cree en nadie, te mete un, uah, uah, aprende, porque si entra un ladrón aquí, y tu le dices, tírate a la piscina conmigo y tu y yo vamos a tener un problema, de verdad que si, no viejo no, dejes comportarte con mas seriedad, no puede ser todo jajajajaja, tiene que haber fundamentos, seguro que tu primo Dilan ya con este video quedó preocupado, no, dile primito Dilan, yo necesito que tu vengas, si, primito Dilan, yo necesito que tu vengas y me ayudes con el karate, tienes que decirle eso, y ya, mas nada, ok, vamos, yo voy a ver ahora, esta debajo del agua, como lo vas a hacer, la puse difícil, donde esta, esta debajo del agua, ahí te quedas entretenido pensando, como vas a hacer, gracias. Gracias.